Continuamos con las predicciones generales para nuestros amigos de Libra y tenemos aquí una etapa para Libra pues de desafíos con los signos de agua con Scorpio, Pisces y Cáncer bueno pues aquí te sale alguna cosa que tienes que superar probablemente es como aclarar algunos malos entendidos que se habían dado en el pasado es importante para que tú vayas avanzando y de alguna forma desbloqueando obstáculos que se están presentando en tu camino debes de cerrar muy bien cualquier ciclo que hayas tenido con personas del pasado por otro lado para nuestros amigos de Scorpio si tú estabas como pensando que la vida no había sido justa contigo y bueno de alguna forma has estado muy tolerante y soportando porque una cosa es tolerar y otra es soportar y de aquí te veo soportando, o sea ya es algo que a lo mejor te está agobiando mucho tonterías, puede ser de parejas, puede ser de personas de tu familia bueno pues aquí esa valentía que te hacía falta para poner límites está por surgir yo espero que sea de la manera más civilizada pero siendo Scorpio puede ser de una manera arrebatada y con violencia mucho cuidado, aprende a poner los límites de la mejor forma para nuestros amigos de Sagitario aquí te sale un avance considerable en salud y en recuperar tu tono muscular o tu cuerpo probablemente habías ganado algunos kilitos de más durante la cuarentena y esta pandemia que ha sido como muy muy desastrosa para todo el mundo probablemente ahorita estás en el mejor momento de empezar una disciplina y de recuperar tu cuerpo, la alegría de vivir y de hacer muchas cosas te veo con que la vanidad va a ser uno de tus estandartes y yo siento que eso es algo positivo porque pues de esa manera pues también te motivas te salen muy bonitas esas cartas mi querido Sagitario para nuestros amigos de Capricornio evita las discusiones con personas que pues nada más te quieren hacer pues sacar la peor versión de ti quieren que te desatines y que de alguna forma pierdas el control esto es con todo el objetivo de evidenciarte como que fuiste el malo del cuento o la mala del cuento así es de que ponte atento, ponte atenta porque estas personas que te están provocando pues eso es lo que quieren como que quedes como la persona más horrible del mundo entonces mucho ojo para eso para nuestros amigos de Acuario te sale un distanciamiento con familia y hasta cierto punto es muy bueno estás cerrando ciclos con amistades, con parejas y probablemente hasta con familia esto está reactivando tu círculo social de tal forma que llega a tu vida un nuevo amor felicidades porque seguramente estarás estrenando una relación sentimental con todo y este puede estar en los signos de Tauro Virgo o Capricornio pon mucha atención si quieres una lectura personalizada acuérdate que me puedes contactar para que veamos cuáles son los signos más compatibles contigo en este momento de tu vida para nuestros amigos de Pisces aquí te salieron Pisces una persona que puede ser de Libra, Géminis o Acuario bueno, haz de cuenta que es alguna persona con la que tú tienes que tener una relación profesional y a lo mejor surge un romance pero no creo que sea por mucho tiempo así es de que hay que ir muy prudente no echar toda la carne al asador no irte como gorda en tobogán luego luego así entregando todas tus emociones porque podrías tener una decepción muy fuerte así es de que mucho ojo con eso te repito mi teléfono para que me contacte 55 28 83 37 18 que pasen una excelente semana sigan escuchando Mexicanos por España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!